Creo que ha sido un buen partido, tanto para Madrid como para Bayern, un partido de un nivel muy elevado y bueno, contento por la victoria y tengo que seguir trabajando y subiendo niveles. Creo que estamos en un crecente, el primer partido no ha sido muy bueno, pero seguimos mejorando poco a poco y nada, creo que estamos preparados para el día 9 que es lo importante. ¡Gracias!